Cuando fue campeón de Europa Pues eso es noticia Cristiano top 6 No entra Cristiano en el top 5 chicos Mayor goleador de la Eurocopa Pichichi de la Liga Italiana Se queda fuera Del top 5 CR6 Récord de goles en las selecciones también ha conseguido Top 6 para Cristiano Dejad de poner CR6 Dejad de poner CR6 En el chat Por favor Todo el rato poniendo CR6 ¿No fue el pichichi de la Liga Italiana? Yo lo había escuchado De la final de la Champions Cuarto Benzema Cuarto Benzema No está en el podio Y Benzema se ha rayado y no ha ido ni a la gala Benzema cuarto Vaya robo Atención Balón de oro Aquí está chicos Balón de oro Lewandowski o Messi Balón de oro para Messi o Lewandowski Chat Ahora sí Todos en el chat Messi o Lewandowski Rápido Messi o Lewandowski ¿Quién gana? ¿Quién gana? Balón de oro France football ¿Eh? ¡Ay! Lionel Messi ¡Bien! 7 7 7 6 13 Él solo Muy bien Ahí Perfecto Messi Balón de oro Número 7 Balón de oro 7 balones de oro Para Leo Messi 7 balones de oro Lo ganó tú Lo ganó Messi Lo ganó Messi Enhorabuena Messi Enhorabuena Messi Quiero También decirle a Robert Que es un honor Un honor para mí pelear Bien Habla de Lewandowski Creo que Que te mereces tu balón de oro Que el año pasado Todo el mundo Estaba de acuerdo Que fuiste El ganador Bien Bien Ahí Creo que France football Debería darte Tu balón de oro Que te mereces Y tenerlo como Como te lo mereciste Y te lo ganó Este el año pasado Así que Bien Ojalá Eh Messi es el verdadero 7 Pueda otorgártelo Y tenerlo en tu casa Bien Messi Ahí Eh Justo Justo ganador No se pudo hacer Por el tema de la pandemia Pero creo que Que tenés que tenerlo En tu casa Vos también Impresionante Brillante Vábo Vábo Menos mal Que se acordó de Robert Que yo estaba sufriendo Y digo Robert merece unas palabras Pero grandes Mejor que sí Pues él Muy bien Messi ahí Yo eso Lo dejo ahí en el tweet Bien Messi Pidiendo el balón de oro 2020 para Lewandowski